hola y bienvenidos a los huetes de marty hoy vamos a abrir al friendly neighborhood spider-man de marvel legends la versión como lo vimos en la película spider-man no way home la versión sin la máscara ahí podemos ver al gran toby maguire y también vamos a abrir acá al sandman el hombre de arena también la versión que vimos en la película spider-man no way home y bueno ya saben que estoy abriendo estas figuras de dos en dos no se olviden de chequear el vídeo del unboxing del amazing spider-man el spider-man andrew garfield y matt murdoch y bueno creo que tiene sentido que abra estas dos figuras juntas acá esta versión de sandman también lo vimos en spider-man 3 a interpretada por el actor thomas hayden church y lo vimos a actuar al lado del gran toby maguire que finalmente acá marvel legends nos ha mandado su versión sin la máscara el molde del cuerpo de este spider-man es exactamente el mismo al del tripac y también ya le vamos a estar haciendo sus tremendas comparaciones entonces vamos a empezar acá con el sandman o ahora últimamente también está siendo conocido como el chicken nugget man entonces acá tenemos al sandman como lo vimos en spider-man no way home el chicken nugget man y si no sabían en la película el actor por motivos de horarios y parece que estaba filmando otra película no pudo estar en el set de spider-man no way home todas sus líneas prácticamente las grabó en un estudio de grabación de voz y cuando lo vemos al final de la película cuando lo curan son vídeos que no usaron en la película de spider-man 3 y en verdad es una lástima que el actor no pudo estar porque en verdad hubiera sido chévere verlo una vez más ahí con su traje clásico para que también marvel legends y hasbro nos mande esa versión con el traje clásico porque en verdad esta figura lamentablemente no se ve tan bien como dicen parece un chicken nugget creo que las proporciones tampoco le ayudan parece que el torso y las piernas están muy gruesas y la cabeza está muy pequeña también el color que han escogido ahí de repente debería ser algo más oscuro algo con más sombras y la figura en sí tiene algunos detalles de sombras pero horrible horrible no está especialmente ahí por ese esculpido del rostro yo creo que si han hecho buen trabajo si se parece al actor como lo vimos ahí en la película spider-man no way home que obviamente todo eso era cgi y yo creo que si se parece a lo que vimos en la película si se parece al sandman y en sí la figura y tiene detalles detalles que hacen que se parezca más a un chicken nugget hay bastante textura hay relieves por todas partes y acá en el torso más que todo se puede apreciar esos diferentes tonos ahí en pintura hay esas sombras que le dan un poco de dinamismo a la figura pero en sí no me gusta este color que es un color mostaza es un color bien amarillento creo que una vez que le pongamos sus accesorios esta figura se va a ver mucho mejor y si parece que la cabeza está un poquitito muy chica porque en sí la figura tiene buenas proporciones pero es el look no está muy chévere ahí para el sandman y acá el sandman está en sus seis pulgadas y media y otra cosa que me gusta de la figura es que acá los pies son anchos entonces si se va a dejar posar bien se para muy bien no va a necesitar ninguna base entonces vemos que tal se mueve acá el sandman a ver esa cabeza ahí puede girar muy bien puede pivotear esta figura tiene el double ball joint ahí la doble bola la figura no tiene articulación mariposa se tiene acá articulación en la parte superior del muslo tenemos doble articulación ahí en los codos y acá las manos podemos girar ahí podemos hacer este movimiento muy bien acá el torso puede girar puede pivotear no hay articulación en la cintura acá las piernas le podemos hacer ahí el split y para adelante ahí para las patadas para atrás lamentablemente no ahí por los glutes tenemos articulación en la parte superior del muslo y doble articulación en las rodillas no hay articulación en la canilla en la bota y acá el pie lo podemos mover de esta manera ahí para los laterales también para lo que es esta figura y el personaje creo que las articulaciones están bien no sé si me hubiera gustado que tenga un up crunch de repente no no lo necesita y la figura nos viene ahí con un par de manos extendidas ahí tienen ahí algunos detalles nos mandan acá también estas dos partes citas que son como antebrazos y estos van a servir para conectar las otras manos que son más grandes y acá las podemos ver son manos extendidas ahí también tienen algunos detalles y acá tenemos al sandman entonces le hemos cambiado de manos le hemos puesto ahí estas extensiones y se ve mucho mejor de esta manera se ve más interesante le da más personalidad las manos largas esas manos grandotas ya no nos concentramos tanto en el cuerpo y en los colores sí creo que se ve bien y hablando de los colores también esta figura como cualquiera se le puede meter su repindada y hacer que se vea mucho mejor yo no sé si lo voy a hacer no sé si me atreva no sé si tengo el talento para hacer eso pero igual estoy contento como se ve esta figura de esta manera entonces ahora sí el plato fuerte de la noche en el spider-man toby maguire como lo vimos en spider-man no way home entonces acá tenemos al friendly neighborhood spider-man como lo vimos en spider-man no way home el spider-man de toby maguire pero sin la máscara el molde del cuerpo es exactamente el mismo al que nos vino en el cuerpo de la figura del tripad misma pintura mismas proporciones mismos detalles mismas fallas también pero lo único nuevo obviamente es ahí la cabeza sin la máscara y creo que dependiendo del ángulo se ve mejor ahí vamos a traer una foto del actor saben creo que se parece más al actor de superman and lois creo que se llama taylor hochling creo ahí vemos una foto de él creo que se parece más a él que a toby maguire y también parece que se ve muy joven acá en esta versión no también es dependiendo del ángulo creo que sí he visto mejores versiones costumes de la cabeza del toby esta cabeza como que no me convence lamentablemente obviamente que vemos rasgos de la cara del actor toby maguire pero este esculpido está lejos de ser perfecto por lo menos ahí le han dado un buen peinado si el cabello está bien detallado y a quien sea que se parezca esta figura no podemos negar la tecnología que está utilizando hasbro para hacer un buen trabajo ahí con ojos con nariz con la boca con las sombras que hay ahí en los párpados las sombras entre los ojos y las cejas eso se ve muy bien o mejor dicho se ve bien realista pero sí lamentablemente creo que el esculpido de esta figura no se parece mucho al actor toby maguire y como había mencionado yo sobre la otra figura me gustan acá los detalles acá de las telarañas hay textura y relieve también hay un poco de textura en las partes azules acá en el torso se bastantes detalles bastante relieve bastante textura al igual que acá en la espalda y también en la otra figura creo que había mencionado que no me gusta mucho hay lo que han hecho con el torso las articulaciones de este spiderman son pingles yo sé que eso es algo que le gusta mucho a los coleccionistas y acá la cabeza tiene el double ball joint entonces este spiderman está ahí en sus seis pulgadas exactas la figura viene ahí con un par de manos extras manos ahí tirando sus telarañas las manos ahí también tienen esos bonitos detalles y nos manda también acá la cabeza con la máscara parece que las telarañas ahí se están despintando un poco lástima definitivamente que esto le va a quitar más puntos a la figura a ver ahí pueden notar las diferencias si especialmente en la parte de la boca como que se está despintando si es una lástima entonces acá hemos traído a la versión del tripac como pueden apreciar son exactamente lo mismo no le pongo la máscara ahí para no confundirme aunque creo como ya han visto la máscara de este nuevo spiderman me ha venido ahí un poco que se están despintando los detalles de las telarañas lástima que vamos a hacer y ahora acá la mano izquierda hemos traído a la versión es el figuarts que tanto me burlé de esta figura especialmente de la otra cabeza del otro esculpido que es un poco más gracioso pero no se puede negar que ese figuarts hizo un mejor trabajo con el esculpido del rostro de toby maguire creo que en lo único que la versión de marvel legends le puede ganar es en el color rojo y azul del traje pero de ahí la versión es el figuarts definitivamente tiene mejores proporciones y también mejores detalles en el traje entonces acá andemos a los tres spider-man de spider-man no way home y acá al spider-man de tom holland le hemos prestado la cabeza del spider-man de civil war y las tres figuras se ven muy bien juntas ahí para recrear esa tremenda escena ese tremendo meme entonces acá tenemos al friendly neighborhood spider-man y al sandman como los vimos en la película spider-man no way home de la marca marvel legends y el sandman con sus accesorios creo que si me terminó gustando definitivamente que no es perfecto lo que menos me gusta son esos colores y esos detalles que en verdad sé que se parezca un pedazo de pollo frito y el toby maguire si me decepcionó no me gusta cómo se ve ese esculpido no creo que se parece mucho al actor toby maguire creo que más se parece al actor de superman lo es definitivamente que he visto mejores versiones costumes entonces lamentablemente no te puedo recomendar al spider-man y bueno con el sandman yo creo que eso ya va a depender de ti qué tanto te gusta del personaje de repente si vas a una tienda y tienes la figura en tus manos y la puedes analizar mejor ahí puedes hacer una mejor decisión yo personalmente creo que con los accesorios se ve mucho mejor creo que lo que menos me ha gustado es la pintura y bueno también creo que han hecho un buen trabajo en el esculpido del rostro así que eso también le da algunos puntos a su favor pero lamentablemente tampoco puedo decir que recomiendo esta figura al 100% entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense que estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima